¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos de Aqua Tecnológicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar con un nuevo vídeo porque vamos a ir a un lugar extraordinario ¡Vamos a ir a Aqua Fez 2024! ¡Acompáñenme! ¡Hola amigos de Aqua Tecnológicos! Estamos aquí en un stand que es el de AudioRip. Son viejos conocidos del canal, los conocemos allá en su tienda de Morelos, pero estamos aquí con el artífice de esta magia, señores y señores. Mi buen amigo Dani. ¿Cómo estás? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por fin, vernos desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Ya no lo veíamos. Pero hoy nos volvemos a ver y lo que platicaba hace ratito con algunos amigos es que justamente este tipo de convenciones, este tipo de eventos, nos hacen unirnos y nos hacen unirnos a ver. Nuevamente, a muchos, ¿eh? A muchos. Y a gente de otros estados. Sí, hay cuates que igual han sido tanidos amigos y que nos vimos hace un año y solamente los vemos hasta el otro año y solamente sobre la pantalla porque mientras no vemos nada. Pero mi querido Dani, me da un chico de gusto verte y estar aquí. Cuéntanos, OnlyRip, OnlyGarden. ¿Qué hace OnlyGarden? Aquí, ¿quién nos trae OnlyGarden? Tenemos muescas, cosas. Tenemos también OnlyRip, pero como el evento es principalmente, este evento es de agua dulce, entonces lo que hacemos es traer más de agua dulce. Tenemos también OnlyRip, pero traemos muy poquitas cosas. Entonces tenemos... Si quieren pasar a ver un poquito. Sí, vamos a ver. Llévanos. De aquí, si quieren. Aquí. Aquí en la parte de aquí tenemos especeras. Ajá. Este terrario, un terrario que es de OnlyRip, sí. Ajá. Vamos dando vueltas. A ver, vamos dando vueltas. A ver, vamos dando vueltas. Miren, David, tenemos vueltas. Camantillos. Camantillos. Los peces los tenemos de suerte, eh, por si quieren venir. Claro. Pero miren. ¿Qué tal, señores y señores? ¿Qué van a saber, Dani? Cuéntanos. El mero material que trate que está de moda. Todo lo que está de moda y está de novedad. Siempre, siempre se ha caracterizado mi buen Dani y este... en su tienda, porque artículos novedosos, siempre lo vamos a encontrar como buen. Y lo bueno se vende solo. Exacto. Y solo lo vendo yo. Y solo lo vendes tú, además, además, porque esos acuarios que vimos ahorita y que vimos en la ciudad, no son cualquier acuario. No, son muy buenos acuarios. Son una muy buena marca. Una muy buena marca. Y hay algo que me encanta de esos acuarios. El pegado. El pegado que es a 45 grados. Exactamente. Es increíble eso, yo no lo he visto a ningún lado. Nadie... Nadie... Y hay muchas medidas. Sí, y hay muchas medidas. Y están increíbles. Además, de que todo lo que quieras para sus acuarios, nanoacuarios, iluminación, todo lo pueden mandar aquí, que no lo hay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De aquí? ¿Materiales de este lado? ¿De este lado? Aquí, pues, tenemos plantas. Plantas. Que no se va a ver mucho porque hay... Ahí tenemos gente aquí en el stand. Ajá. Miren, este está muy bonito. ¿Quieres grabarlo? Eso quiero que lo, quiero que lo vean bien. Este detallado, este detallado, que es 45 grados. Entonces, si se alcanza a ver aquí. No es un corte recto, no es un pegado recto. Tiene 45 grados. Y esto es algo de la calidad que maneja mi buen Dani en su tienda de... Allí atrás. Allí atrás hay un poquito de buenas. Ahí atrás, los puertas. También está un... El... Sí, aquí. En T-Sense-Space, tenemos... El T-Rap. Quieres. Tenemos Neo, Primes, tenemos Ziken. Cosas de Marino, cosas de reptiles de este lado. Hay... Infinidad de cosas que manejamos. Entonces... O sea, bien una exclusiva, también. Vamos a hacer... Disorder de cera en la Ciudad de México Chulada Para la gente que Es que realmente Only garden Only rift Todas estas varientes Que tienes en tu tienda Nos ofrecen todo un mundo random O sea, lo que busques Aquí lo vas a encontrar De todo Filtración, filtros Lámparas, lámparas de marca Lámparas personalizadas Venga, venga Bueno, está ya Pero está haciendo pato Porque no quiere salir Con dragón Pero lámparas personalizadas también Para tu agorio, vas a encontrar Aquí, hechas o ya fabricadas Exacto Entonces La banda ya los conoce La banda ya los conoce Pero para que les siga viendo La banda De verdad Quieren Todo para su agorio Vengan a Only Porque no se van a repetir Van a encontrar Prácticamente Lo que quieran De estos lugares Cuéntanos muchachos Donde los encuentra la gente Donde pueden contactarlos Si tienen redes sociales ¿Dónde están ubicados? Para que la gente sea ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿O qué? Only Reef tiene dos sucursales Actualmente La de imprenta 214 Se planta el ejército de salvación Y en plaza mi acuario Local número 12 Ambas en el mercado Ambas están en el mercado El SAR está local número 4 Only Reptil está local 113 114 Entonces básicamente Hay para todos los gustos Tenemos también Only Pets Pero esos están para el mercado Están en Ciudad de Azahualcóyotl Entonces tenemos básicamente Para mascotas Perros, gatos, aves Acuarios marinos Acuarios plantados Para que la gente Nos ubique un poquito más En los reptiles Estamos enfrente de Alberto Que acaba de hacer el video En ese video Que vamos a dejar Por ahí la etiqueta En el video de Acuaparroquín Enfrente Están ellos ahí Para que pasen De verdad Vale Vale la pena Cada minuto que estás En esta tienda Cada peso Lo vale en esta tienda Así que Vayan Dense una vuelta Conozcanlo Si es lo necesitan Adelante Es la mejor opción En el mercado de Morelos Así que pasen por ellos Mi Dani Ya saben Mi Dani Mi Dani Saben muchísimo Nos estamos viendo Nos vamos a ver allá Por los Morelos Porque voy a ir a ver A estos señores Allá Al local Vamos allá Gracias señores Gracias Pues bueno mis amigos Continuando aquí En Aquafest Hoy estoy Con un gran amigo Que ustedes lo han visto En varios videos Lo han visto En el buen Arthur De Durand Discus Mi Arthur Que gusto volverte a mí No amigo Gracias a ti Y gracias a ustedes Que le llevan a la gente Que a lo mejor No puede venir Pues un cachito De todo lo que Lo que se hace Si no Yo creo que Este tipo de material Sirve como para dar A conocer Y a veces Y a veces mucha gente No pues ya te voy Ni se como se ponga Y de lo que me perdí De lo que me perdí Si exactamente Y hablando de lo que se perdieron Señoras y señores Yo que vean Por favor Estas groserías Que tiene Arthur La verdad es que Con todo respeto Espero que No venir sus actividades Pero Los mejores discos De este evento Del 2024 Este señor lo está ahí aquí Y no solo el 2024 Porque el 2023 Llegó Al evento Pasado Muchísima calidad Muchísima calidad Quiero que vean esto Vengan Vengas y amigos La verdad es que Era una oportunidad Imperdible El poder mostrarles A ver que les parecen Esos Que ven en pantalla De Cuatro pulgadas Cinco pulgadas Seis pulgadas Hay un azul por ahí Entre Siete Siete Cinco Señor Arthur Este Este que estamos viendo Es una monstruosidad En el buen sentido De la palabra Es Una chulada De peces Mis que tienes Aquí vivo en Arthur Cuéntanos De donde vienen Estos peces Mira Estos peces Los trajimos De Malasia La verdad es que Ya casi todo Lo traemos De Malasia Y El tema es Buscar la mejor calidad Buscamos traer Animales que nos gustan A nosotros Que creemos Que si a mi me convence Pues nos va a convencer A ustedes De positivo Ese azul por ejemplo Hoy El día sábado De la expo Muchos clientes Nos han dicho Que no les había tocado Ver tan grande Tan redondo Tan bonitos La verdad es que Pasamos increíble El que ustedes Puedan disfrutar El que ustedes Lo puedan ver El que a ustedes Les guste Esa es la satisfacción Es más grande Y es que Sin duda Artur Pasar por Por el evento Y no voltear A ver Estos peces Es imposible Es imposible Porque La coloración El tamaño La salida De agua Está increíble Te diste cuenta Que están Bien tranquilitos Justamente Es el tema Que me toca Están Súper tranquilos Están Relajados Estamos trabajando A gusto Sabemos A lo que venimos Hace un ratito Me preguntaron Justo Como te preparas Para esto Y La preparación De nosotros No fue un bomberazo De Me traigo Esta importación Y a los Diez días Voy y lo llevo Y no Trajimos animales Los aguantamos Más o menos Un mes Y el aguantarlos Un mes Representa Tener trabajando Con ellos Alimentación Que Estén ya Bien habituados Entonces Lo sacas De donde están Vienes Lo metes aquí Con los canister Que ya tenían Y para ellos Es una noche Más Es una noche Más Quiero También Presatar Como pudieron ver En el video La coloración De sus peces Los tamaños De sus peces La perfección Y estructura De sus aletas Que es increíble Y eso también habla Aparte de un trabajo De selección De mi buen Arthur Decir Quiero este Quiero este Quiero este Quiero este Habla también De un buen cuidado En el acuario De tu sistema De cuarentena De la alimentación Que tienes Para el acuario Habla muy bien Con él Sin duda Si ustedes Están pensando En comprar Un pez Este disco Buscar Una de las mejores Opciones Dura Discus Sin duda Es una de ellas De verdad Será un placer Será un placer Poderlos atender Que me digan Vimos Te vimos En aquatecnológicos Y queremos Que me mandes Un video Porque vi Este pez Y lo que ustedes Quieran Lo que ustedes gusten Lo dice el buen Eric Si ustedes quieren Seleccionar su pez Que le digamos Al creador Mándame todos los azules Que tienes De 5 pulgadas Porque te quiero pedir Un azul con bolitas Amarillas Lo pedimos Que no pasa nada Pues ahí están Mis queridos amigos De un cuarentena Rúdico De verdad Duran Discus Es una de las mejores Opciones Para comprar Tus apeses Discos Cuéntale Donde te pueden encontrar Tus redes sociales Número telefónico O lo que quieran Claro Aparecemos como Duran Discus En Tik Tok En el Youtube En el Instagram Y en Pelti Y estamos en Catepec Estado de México Muy cerca del centro Un par de calles De la caseta Catepec Y La ubicación Perdón Me veo Ya ando Me dio Si La ubicación Es Chico Nautla Número 3 La colonia de San Cristóbal Esto es Catepec Estado de México Por favor avísenme Díganme que van Yo con mucho gusto Los recibo Están en su casa Señores Se acuerdan de ese video De la inauguración De Donald Discus Ahí estuvimos Es ahí Es justamente ahí Entonces No pero espérame Que ahora Ya me tienes que volver A visitar amigo Porque tú conociste Como empezó Vamos a tener El aniversario Vamos por el tercero Vamos por el tercero Y ahora ya tenemos Ahí Un tanque de 1200 litros De exhibición Y la cuarentena Se ha convertido En un local Ahora Perfecto Ya te expandiste Amigos de Acuatecnológicos Los vamos A invitar A través de la cámara De nuestro buen amigo Erick A que nos visiten Ahí vamos a estar Vamos a conocer Esas instalaciones Ese acuerda de 1200 litros No me lo puedo perder Y pasen Pasen los discos Vean sus redes sociales Y vuelvo a repetir Si estás interesado En un petisco Durante discos Es la mejor opción Cáiganme No se van a repetir Muchas gracias Muchísimas gracias Un gustazo verte aquí Gracias por esa gran labor Que hacen Vamos a seguir aquí No se lo pierdan amigos Bueno señoras y señores Estamos aquí En el stand De Seba Lispis Me quiero Seba ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Bien ¿Todo bien? ¿Qué? Yo aquí andamos Aquí en este evento Ya habíamos hablado En algún en vivo Con 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 algunos de nuestros Este Seguidores De que íbamos a empezar A colaborar contigo De que íbamos a A comenzar A hacer algo Cuéntale a nuestros amigos ¿De qué se trata Seba Dish? Mira normalmente Yo manejo puros discos Ajá Ahorita tengo unos discos acá Y también ángeles Empezó a meter poquitos Y un poquito de betas Ok Betas Ángeles Y disco Sí Es correcto Vemos que tienes Algunos ejemplares aquí ¿No? Sí Aquí tengo ejemplares Que traje Como en este tanque A ver vamos a verlos Importados de Malasia Vamos a ver Estos son importados de Malasia Es un red melon El rojo Ajá Red melon Oye pues Está bastante Están muy bonitos Tienen un color muy intenso Aunque todavía no saquen 100% de su tonelidad Pero sí tienen un ropa intenso Sí, 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 claro ¿Qué más tenemos? Este no es pichón normal Este es un Se llama Pigeon Scrabble Pigeon Scrabble Es una mezcla de pichón Con mariposa Ok La verdad es que está Bastante bonito Y está raro Y hablamos también De que no trajiste Los ejemplares Que querías traer Para la expo Sí, no, no traje Había reservados Por panteras Y muchas cosas Pero no pude Por alguna cuestión No se pudo Sí, no Algún día vamos a poder Irlos a ver En tu criadero ¿No? Estos están invitados Para que vengan a ver Lo que se tiene ahí Perfecto Y acá tenemos Algunos escalares Estos son criados nacionales Ok Pero están muy bonitos Sí Hay uno de Supervelo Es un ángel negro De Supervelo Que está muy padre ¿Es ese que está ahí? Sí, es ese Está increíble Son las aletas Es que ya casi no hay Ángeles de aleta larga Pero ese de Supervelo Está espectacular Este es un ángel De aleta corta Ajá Estos son coes Los smokey Es albino Es un platino Ajá El albino tiene el ojo negro Y el manacapuro Y el ángel azul Este es el manacapuro Este rayado Este rayado Ajá Este es malacapuro Y hay ángel azul Pero no lo encuentro Por ahí debe de andar Entre este mundo De escalares ¿No? Y los de abajo Esos No son coes Son HR HR ¿Qué quiere decir HR Para la gente que no sabe? Cuéntanos No sé la definición Pero son ángeles Que llegan a tener una cobertura Naranja en su cuerpo Ok Bueno son más grandes Ahorita ya tienen una pequeña cobertura Pero todavía les falta crecer A estos bastante Pero fíjate que Aunque Aunque Aún mencionas Que les falta crecer bastante Tienen una tonalidad Bastante notificada Se nota bastante bien Esta coloración En los escalares que tienes aquí Están bien bonitos Uno de los peces con los que yo creo que uno siempre comienza Y que nos gusta de entrada Son los escalares Sí Y además Son muy bonitos Son peces muy bonitos Que brillan en los acuarios Exacto Es espectaculares Sí, 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 sí Yo creo que sí Es de lo mejor y más común De lo más común Pero Sin dejar de ser De lo mejor que podemos tener En un acuario Tiene su propia esencia Exacto, exacto Tienen algo mágico Sí ¿No? Muy bien Mi querido Seba Está Increíble A mí me Me encantan Los escalares siempre me han gustado Siempre han sido uno de los peces Que más He querido y he tenido en mi acuario Hay una sola cosa Hay una sola cosa Por lo que Los escalares no me gustan Solamente una sola cosa Que se comen Que se comen las higrofilias carimbosas Se comen la higrofilia polisperma Le dan vuelta a la planta Pero de una manera sabrosa Pero aún así Los he tenido en mis plantados Porque sí me gustan Son peces muy bonitos Hay variedades Espectaculares de importación Pero Algunas son muy caras Que en México No conviene traerlas Claro Pero el Red Devil Ese es un ángel precioso Esto también El Red Devil Es rojo A mí hay uno que me gusta mucho Que es el Leopard Y el Blue Smok También me encantan Esos escalares Porque son Son diferentes A los que vemos El Red Cam Solo tiene la cabeza roja Exacto Son muy bonitos Y cuéntanos Y cuéntanos por acá Que tienen Aquí traje Algunos betas Traje este Que es un alien Este es un alien Oh A ver nada más Que chulada Que chulada de beta Tengo un ejemplar Que está compitiendo Ah lo metiste a competir A ver agárralo tantito No lo muevas Ahí agárralo Para enfocarlo Que la gente pueda verlo Ve nada más Que hermosura de beta Está increíble Entonces metiste uno a competir Sí Tenemos también este Es un Orquídea Black Está espectacular Oh Sí Está increíble Este Está genial Este beta También Todos estos ejemplares Son de importación Sí Son de importación Todos los Los betas Sí son de importación Qué bueno Qué bueno Era un Samurái rojo Un samurái rojo Pero no es el No es el común Es el de aleta larga Exacto Porque generalmente Lo vemos como Tipo placas ¿No? Sí Bueno nada más Qué bonito ejemplar Son de los betas De ti No quiero Los betas Tienen su propia belleza Son como los Son peces muy bonitos Hay ejemplares preciosos De betas Sí Y yo creo que Todos los que hemos tenido Alguna vez beta O tenemos peces Sabemos que Si hay un pez Que luce en solitario En un acuario pequeño Con su plantilla Y todo Es el beta ¿No? De hecho Creo que no hay pez Por ejemplo Los flowerhorn Son peces muy vistosos Muy grandes Que son solitarios Pero Pero creo Que no lucen tanto Y aparte Para mí Por mucho espacio Exacto Yo también creo Eso del flower Y sin embargo El beta con un acuario De 20 30 litritos Bien equipadito Este Luce bastante bien En cualquier rincón De tu hogar ¿No? Sí Normalmente los tengo En esos rasguitos Pero los lavo Cada semana Y con esos Tienen No Y bueno Y bueno Se entiende que Los creadores Los importadores Este Y A mí no me gusta Dejarlos en estos Estas cositas No Son hembras Ok Pero esto es una Hembra de alguien Ajá Pero esto yo siempre Los vacío en botecitos Y los tengo en mi casa Cuidándolos Los cambio el agua Cada semana Con alimento Perfecto Perfecto Mi Seba Cuéntale a nuestros amigos Si alguno de ellos Está interesado Pueden contactarte ¿Dónde lo puede hacer? Me pueden encontrar En Facebook Tengo la página Que se llama Cebadiscos Y ahí aparece Mi Whatsapp Y me pueden mandar Mensaje por Messenger Les contesto Perfecto Por Messenger Puedes hacer Todo el contacto Claro que sí Perfecto Haces envíos A toda la República A toda la República Perfecto Pues bueno Mis queridos amigos De Epatecnológicos Pronto nos van a ver Ahí en ese lugar Con el buen Sebastián En su criadero Para que vean ustedes La calidad De discos Que maneja Lo que tiene Es sorpresa Porque esto no es todo Tiene cosas Yo he visto Los videos De sus discos Y están Increíbles La verdad Siempre he cuidado La calidad Esto es una emergencia Que nos traen Pero la verdad Siempre trato De traer lo mejor Para ustedes Si a mí me encantan Los leopardos Siempre voy a tratar De traer los mejores Leopardos Escuadros Entonces No se pierdan Esto Vamos a estar Trabajando Muy de cerca Con el buen Chavas No se pierdan Los próximos videos Y vamos a hacer Próximamente La visita A su lugar De origen Así que Espero que les haya gustado Muchas gracias Vas a ver Que nos va a ir Muy bien Con tu video Con la calidad De tus videos Y De tus peces disco Y nos vemos En el acto a fecha Seguimos aquí Y nos vemos Muy pronto Bahía En Chava Disco Nos vemos Muchas gracias Bye Y aquí estamos viendo El momento De como Pues sean Nuestros amigos En el concurso De betas Internacional Y podemos ver Como están Checando Descantilados De la nueva Regla Bueno Vamos a ver Que anda Este es un momento Importante Para aquí Mario Mario metió Uno de sus Ejemplares A concursar Y a ver Que tal le va Vamos a dejar Que los jueces Trabajen En esto Y ahorita Platicamos Con ellas Y bueno Tecnológicos Miren con quien estamos Con Ben Manfish Mi querido Bambi ¿Cómo estás hermano? Bien hermano ¿Y tú cómo estás? Oye Ese me hizo Y la verdad Y la verdad Muy buena participación De la gente Muy buenos expositores La verdad A mí me gustó bastante Sí A mí también Siempre me ha dejado Un buen sabor de boca Y bueno Qué mejor que estos lugares Para poder juntar Los compañeros de hobby Exacto Que juntamos aquí Vamos a echar plática De lo que nos gusta Es una cosa que se da Una o dos veces al año Y poder encontrarnos aquí Y platicar Es increíble La verdad Sí Estrechar lazos de amistad Cuéntale a nuestros amigos ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Estamos como Bumfish Ya sea en Facebook Instagram, TikTok Y YouTube Así que suscríbanse Ya saben Sí, sí Y vamos a platicar Un poquito más con él Pero entre la grabación De la mía y todo Ya se va Corre tiempo Lo corretean en el IFA Lo están esperando Lo están esperando Tenemos parado el avión ahorita Exacto Entonces Por eso va a ser corto Pero siempre es un gusto Poder saludar A un buen fachist Bumfish Se me hizo Se me hizo conocerlo Ya estamos aquí ¿Y qué te parece Si programamos uno en vivo Para después? ¿Tú me dices Si nos organizamos? Hecho Yo estoy puesto Ya está señor Muchísimas gracias Buen viaje Saludos Y síganlo Vámonos Y bueno amigos Estamos aquí Seguimos aquí En el evento Y estamos Con mi güey Daniel De vetas Leina ¿Cómo estás mi querido? De maravilla ¿Y tú? Mira Maduro ¿Cómo estoy? Oso maduro Está maduro Pinche Mario ¿Verdad? Que se pasa de lanza Señoras y señores Estamos en un stand Vuelteale Echala Vuelteale Nomás para que vean La cantidad de vetas Que este señor Trajo El día de hoy Mi querido Dani ¿Qué tal? Creo que es la primera vez Que te veo Con un stand Propio ¿No? Aquí Porque en un evento Pasado Nos vimos Pero compartíamos Stand Entre nosotros Hoy Tienes un stand Nuevo Para ti Y te voy a decir Te voy a decir algo Creo que es El stand Donde más vetas He visto Y donde Más cantidad He visto Muchas gracias Qué bueno Qué bueno Que nos dices eso Para seguirnos esforzando Son palabras Que nos alientan A seguir mejorando No Y La verdad es que Conocemos tu calidad De hace mucho tiempo Y manejas muy buenos vetas Qué tipo de vetas traes Hoy traemos Aleta larga Aleta corta Gigantes Blancos Rojos Azules Anaranjados Amarillos Mármol Fancy Cooper Fancy Multicolor Candies Coimiliano Galaxy ¿Qué más me pasa? Hablo Monster Cooper Fancy ¿Cómo ¿Cómo has visto Tú La La Aceptación De la gente A fetas Laína En este evento Ah pues Bastante bien La verdad Bastante bien Le agradezco a todos Los que nos han visitado Bastante aceptable Agradecemos sus comentarios Siempre han sido positivos Y pues eso nos motiva Para seguir mejorando Día a día Cuéntale a nuestros amigos Hace ratito Venía yo con mi novia Y me preguntaba ¿Por qué tenía El agua De ese tono De ese tono Y yo ya le expliqué Por qué Pero hay mucha gente A lo mejor Que no sabe Cuéntales ¿Por qué tiene Ese tono El agua? Usamos Taninos Tenemos el extracto De hoja de almendro Y los taninos Pintan el agua De color ámbar Pero preferimos eso ¿Por qué? De manera natural En el espacio pequeño Que lo tenemos De manera natural Los taninos Nos van a ayudar Porque tienen funciones Antibacterianas Y antimicrobianas Para que no se lastimen La cola del beta Además de que nos ayuda A disminuir el pH Y lo ponen En las condiciones Correctas O ideales Para el beta Entonces se ven muy sanos Están activos Están en sus parámetros Y dióneos Y como lo tenemos En poquita agua Pues nos ayuda todavía Muchísimo más Para que se cuiden bien Y estén tranquilos Y lo tenemos así Porque es exhibición Sí, claro En el acuario Viven en cubos De 30 por 30 27 litros Y otro rollo Que por cierto Vamos a ir a visitar Su acuario Porque no lo sé Yo sí lo conozco Pero a ustedes No los he llevado Pero los voy a llevar A conocer Vento a Leinart Ese acuario Y ahorita Terminemos la plática Aquí con él Vamos a hacer un paneo De los ejemplares Que tiene O de los que más me gustan Eso se los voy a poner Y cuéntale Mi querido Dani Dónde te pueden encontrar Si quieren Contactarse contigo Dónde te pueden encontrar Tus redes sociales Número telefónico O te pueden encontrar Redes sociales Y mi número Si quieres escuchar Y de todas maneras No, no Ahí están Tus redes sociales Número telefónico Si quieren contactar A mi querido Dani Pueden hacer una captura De pantalla A ti Es correcto Para que se unan A mi grupo Chobole Y acá están los números Chobole Además que en el grupo Haces subastas Si, es un divertido Si, divertido Yo he entrado Yo estoy ahí Y he visto Las subastas que se hacen Es un buen Te vas a pasar Un buen rato Por lo menos Si dices Bueno Voy a entrar a ver Los pestos Pues la vas a pasar Muy bien Un buen rato Y aparte Procuramos ayudarles También con dudas Y todo lo que tengan ahí Eso es importante ¿No? Siempre das Que siempre tratas De ayudar Con una asesoría Con algo Eso es bien importante Porque muchos De los acuaristas Generalmente Empezamos con un beta ¿No? Generalmente Empezamos con un beta Porque erróneamente Creemos que es un pez Fácil Que no requiere Muchos cuidados Exactamente Pero no es Por otro tema Que puede entenderlo así Así es Se merece una buena calidad De vida también Claro Y por eso es que Procuramos ser el vínculo Para que Pues tanto el cliente O el acuarista nuevo Disfrute a su pez Y lo tenga en condiciones ideales Sí, claro Porque como bien dices También lo merece el pez Está en condiciones ideales Lo va a disfrutar Y además Le va a ayudar A aprender Y seguramente Le va a A fomentar El Ahora quiero pasar A otro nivel de acuario Exactamente Le va a ayudar muchísimo Siempre he dicho yo Que un pez beta Es la llave Para entrar a la cuares Es correcto Correcto Pues mi querido Dani Yo te quiero agradecer muchísimo Sin gusto Un gustazo Te dejo Porque tienes Un buen de gente Eso sí Tiene un buen de gente Aparte de que Tiene un buen equipo Con él trabajando Pues Él es su patrón Él está acá Se gusta estar ahí Como debe de ser Así que Así que Mis queridos amigos Pasen a beta En todas sus redes sociales De pronto vamos a ir Hasta acuario Muchas gracias Nos estamos viendo Bye Hasta acuario Hasta acuario Hasta acuario Hasta acuario Hasta acuario Hasta acuario